Establecer la medida de restricción de parrillero hombre, mayor a 13 años, el cual inicia el día lunes 3 de diciembre en el horario de 7 pm a 4 am de lunes a domingo. La estrategia busca, según las autoridades, continuar fortaleciendo la seguridad, integridad y orden público de la ciudadanía durante la época de fin de año. La medida que se busca garantizar primeramente la seguridad, la integridad y el orden público en el municipio. Y esto teniendo en cuenta que el modus operandi de los delincuentes es precisamente el uso de la motocicleta con parrillero para cometer sus fechorías. Por ende, nos vemos en la necesidad de las autoridades de tomar esta decisión. Asimismo, la secretaria de Gobierno, Francia Elena Álvarez, destacó que continuará esta semana en diferentes puntos de la ciudad la campaña Marca tu Moto.